Mi pregón será para bailar El cardonero, el carnicero, oye bien Colorado llevo los mameyes Colorado llevo los tomates Colorado llevo los melones Oye mira caserita que me voy Oye mira caserita que me voy Que me voy, que me voy, que me voy Colorado llevo los mameyes Colorado llevo los tomates Colorado llevo los melones Oye mira caserita que me voy Oye mira caserita que me voy Que me voy, que me voy, que me voy Colorado llevo los melones Colorado llevo los tomates Colorado llevo los mameyes Oye mira caserita que me voy Oye mira caserita que me voy Que me voy, que me voy, que me voy Colorado llevo los mameyes Colorado llevo los melones Colorado llevo los tomates Oye mira caserita que me voy Oye mira caserita que me voy Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy